En el aeropuerto Recuerdo aquel día En que desde España Ni alguien despejó Y como miraba por la ventanilla Mientras me arrochaba bien el cinturón El aparato cogió carrerilla Y sentí que el suelo desapareció Y a todo el paisaje que allí se veía Se me reducía A la torre de control Corre de Aena Donde trabaja Controlado Colanción huerga Menos el día Que me voy yo Destino Frankfurt El aeropuerto internacional Es con su nombre Y a mi amistad De lo que allí Me iba a abarcar Día de bajonazo Estando en un barbambulgo Para que me hicieran caso Me puse a charla de fútbol ¿Dónde estará Silique? ¿Dónde estará Silique? ¿Dónde estará Silique? ¿Y dónde estará un mení? Que temprano aquí en la cena Si me acabo de meter ¿A qué temazo a ver? A ver Compañita en el café Yo no me has dido mi suerte porque eligiese estudiar La licenciatura más fuerte del campus de Puerto Real Ahora me viene a la mente cuando recién licenciado Pedía urgentemente pasé en el segundo puente Personal muy cualificado Como los solicitados se ajustaba mi perfil Fiel de día al encargado Y siempre en tiempo Soy ingeniero Tengo un máster y dominojando su idioma Soy ingeniero Y yo quiero participar en esa gran obra Transpresentarse más de cuarenta mil afirantes Por fin obtuvo el puesto vacante Primero una O Con otro punto encima y luego una R, una V y una B Y después va una década Con un bombe noble creeré que nasce y termina en la vida Allí vivo yo Y cuando un tontacita me pide que le diga mi intención Me quiero morir Me quiero morir Y le digo al hombre de hombre de andando Pa' conocer el río Apoyar un quicio de la mansería En el vencinaín de la viña estraza Hay un par de amado en mantequán Que pone toda la salchicha en papel de estraza Y afuera se pone un poco cantita de bordelón Que a toda la muchacha le va diciendo de todo La piba ya alta del cojo guarrón Allí cuando pasan le cantan al hombre esta linda canción Oh, 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 oh Verde, perde, 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 perde En Baviera somos socios Y el juez falía un humadaje, pero un renaní a pan sembrado Me uné con un renano salerito paja Y me pongo a cantar, con guichas de bajo alma debajo de él Que si te acercas y las tocas, las puertas de grande fútbol son de piedra y no se nota Mira si allí se trabaja, que no tiene ni el impreso, a solicitar un aval Y a la orilla del Danubio, yo cojo la paz de melóperón, pero con el pelo rubio Y en las noches de Belín, una rubia de potín, el invierno me lo aleja Fíjate si es de potín, que es muy rubia, pero allí tiene toda la serba negra Y la música de Bach, ya es para mí tan familiar, que me de Juan Sebastián Yo mejor lo llamo Shannon Que no sé si ya en verdad, con todo esto voy a acabar, convirtiéndome en hermano Al final va a resultar, que el noble pueblo alemán ¡Qué guau te! Yo lo vuelvo gaditano ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.